Buena, buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos ya en la segunda semana del evento Chagul Blossom y como pueden ver me han quedado varios pendientes y por ahí tienen unos cuantos ring para poder hacer crap en realidad son ring crap para poder crear, como pueden ver, los Lapidary Stones esos Lapidary Stones sirven para subir de nivel a los E-Rings los Glove y los Furry Fader y vamos a ver ahora que tenemos que estar en la máquina del Chaos en la tercera opción que dice Lapidary y vamos a ver, podemos meterlo en conjunto como también le podemos meter de dos en dos vamos, uno no te da la opción para combinar pero dos ya sale en la opción vamos a ver cuántos nos salen con dos y nos salen tres, tres Lapidary Stones está bien, está bueno, dos, dos, por cada dos pendientes tres Lapidary Stones para poder tener la opción de subir nuestro pendiente nuestro Seren a ver, vamos a probar de nuevo si salen tres ciertamente tres y... y a ver, vamos a ver si no es una conciencia, tres vamos a colocar dos más y en la siguiente ya colocamos todos para no estar perdiendo el tiempo ya sale tres, ahora vamos a colocarlos todos los pendientes para darle de un solo tiro bien, vamos a colocar todos, 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 todos es aleatorio, es fijo, ahí sale la opción para que se combine recuerden que es de par en par ahí ya tenemos nuestra buena cantidad de Cherry, de Lapidary Stones para poder subir de nivel nuestro Seren las podemos montar, claro está, ¿no? ahora vamos a probar con los Ring cuánto nos está dando los Ring vamos de dos de dos en dos siempre de dos en dos, ahí vamos, cuánto nos vota? dos, una menos que los pendientes vamos a ver con el otro un video ahi están los cuatro mi gente eso es todo para que puedan crear, subir de nivel sus series no se olviden de suscribirse por favor por ahí y darle un like para subir más contenido Muy bien gente, buen día y mucha suerte